Bien, estamos ahora con el Ministro del Interior, Oscar Valdés, quien estuvo en el diálogo de ayer, el frustrado diálogo del día de ayer en Cajamarca. Ministro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Comencemos rápidamente con la reunión, esta reunión que fue creo de nueve horas. A ver si usted nos puede resumir brevemente cuál fue su secuencia, qué problemas hubo, en fin, se llegó efectivamente a estos acuerdos que no fueron firmados al final. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo no? En primer lugar que todos los que quisieron estar en el diálogo se les permitió el ingreso. Todos ingresaron. Eso le iba a preguntar porque muchos se preguntan qué hacía el señor Saavedra ahí, que no es una persona elegida en realidad por nadie, no es una autoridad constitucionalmente elegida. Sí, se le permitió que estuviera en el diálogo porque por la actuación que había tenido durante todo el conflicto este, y si no le permitíamos el ingreso podría decir que había algún excluido. Se le permitió el ingreso, el Premier Salomón Leama leyó la propuesta del gobierno, en la cual se le da una serie de facilidades. El gobierno entendía que este problema se debería solucionar con conversaciones, en diálogos directos, se habló del agua, se habló de la propuesta técnica del gobierno, y de todas las posibilidades. Posteriormente ellos comenzaron a hacer uso de la palabra. ¿Cuál era la propuesta del gobierno, la propuesta técnica? La propuesta del gobierno era de que si era necesario hacer un peritaje nacional, internacional, se podía hacer. Que también el gobierno... Un peritaje del estudio de impacto ambiental. Un peritaje para enriquecer el estudio de impacto ambiental, de tal manera que se pueda de manera técnica, legal, informar mejor y que la población tenga un resultado. Porque aquí ha habido mucha mala información o desinformación a la población. Entonces la población tiene la creencia que la mina es muerte, que el agua es vida, y que se van a afectar las lagunas, las cuencas altas, y que van a beber agua contaminada. Entonces la única forma que se puede descartar eso, si no le creen al Estado con todos sus organismos, tendrá que ser un peritaje internacional. Entonces esa fue una de las propuestas del gobierno también. Pero nosotros exigíamos que se levante el paro. Que se levante el paro de inmediato. Ellos propusieron de que las mineras en 48 horas deberían sacar toda la maquinaria. Cosa que se le dijo que era imposible porque el gobierno no tiene esa facultad de ordenar a las empresas privadas. Y además no solamente era la empresa de Conga o de Llanacocha, sino muchos medianos y pequeños empresarios que dan servicios a la minera. Entonces esto se complicaba y el gobierno no se podía comprometer. Pero creo que se quedó en que el defensor del pueblo haría esa gestión con la minera, ¿no? Sí, bueno, al final se llegó de que como el gobierno no lo podía hacer, se podía acudir al defensor del pueblo, a la Cámara de Comercio, para que intercedan ante estas empresas, para que retiraran la maquinaria. Cosa que nos parecía extrema, porque ya el gobierno había garantizado que se habían suspendido los trabajos. El argumento que han dado que he escuchado es una cosa increíble. Y es que, claro, no es tan increíble en el fondo, ¿no? Es que una vez que los campesinos, los comuneros se retiren de las lagunas, seguramente piensan ellos que no va a haber nadie vigilando y por lo tanto la minera va a reanudar las operaciones. Aún cuando haya suspensión, porque el gobierno tampoco, el gobierno está aliado con la empresa, ¿no? Y además que nosotros le dijimos que, en peor de los casos, si la minera quisiera hacer uso de las maquinarias, ahí hay gente de la policía en esa zona, que también podría cumplir una misión del Estado para que esto no sea así. Pero por lo demás, en realidad, en el fondo, sería muy bueno que se reanuden las operaciones, porque hay 6.500, 6.800 personas en este momento en la calle. Sí. ¿Es cierto? Es una cosa increíble. Sí, pero estábamos negociando. De acuerdo. Y esa negociación. También se puso muy clara la propuesta del gobierno de que el agua era primero para la población, después para todas las actividades de recursos renovables y después para los recursos no renovables. Entonces había una propuesta de esa naturaleza del gobierno, en la cual nosotros pretendíamos también pedirle a las mineras que hicieran alguna inversión de responsabilidad social en toda la zona. Y que por cada dólar que pusieran las mineras, el gobierno ponía la contraparte. Ya. De tal manera que a pesar de que sabemos que... Ampliar, digamos, el área de influencia. Ampliar el área de influencia, ampliar la responsabilidad social con obras, independientemente que sabemos que el cano no es usado, ¿no? Adecuadamente. Así es. Entonces esta era una propuesta adicional. Ya. Eso también de alguna manera fue aceptado. Pero ellos... O sea que aceptaron las dos cosas, el peritaje internacional, digamos, y... Y eso no había problema en cuanto a la responsabilidad social. Lo que ellos querían que necesariamente se incluya era la inviabilidad del proyecto. Entonces si se aceptan el peritaje internacional, ¿cómo es que...? Así es. Pero ellos decían, bueno, al final quedaron en que eso iba a ser de manera declarativa, que era una cuestión, un pedido de parte, pero que no necesariamente estaba comprendido dentro del diálogo. Era una aceptación de parte del gobierno. Bueno, si lo iban a colocar ahí, vamos para adelante, ¿no? Ya. Después quisieron que se incluya un término que era una auditoría a todos los proyectos mineros. Cosa que se dijo que eso no se podía hacer. Claro. Eso tendría que ser con proyectos nuevos. Al final decidieron sacar ese punto de la negociación. Ajá. Y la última parte, la más espinosa, era de que deberían levantar el paro. Ajá. Cosa que ellos hasta el final dijeron que solamente podían suspenderlo. Pero si ya habían dado una tregua y habían suspendido por 72 horas, no había ninguna gracia que volvieron a decir que lo iban a suspender, porque qué garantía teníamos de que al día siguiente lo vuelvan a imponer. Entonces, el gobierno fue muy claro. La posición de nuestro premier fue de que o levantaban el paro o no se terminaba la negociación de una manera feliz. Pero el argumento de ellos no era más bien que pidieron tiempo para poder consultar en sus bases. Pero imagínense, señor Altados, si ellos dicen que son líderes de su movimiento, que representan a esa gente, que se sientan en la mesa de diálogo y que pidan que va el primer ministro para que tenga capacidad de decisión, ¿cómo a la hora undécima van a salir a decir, saben qué? Queremos 24 horas para consultar a las bases. El señor Saavedra... Suele ser esa la práctica. No, pero el señor Saavedra lo que quería era consultar a esas bases que había convocado durante todo el día, alrededor de la zona de negociación, ¿no? Y que estaban con bombos y platillos y con ellos quería consultar. Imagínense usted qué consulta iba a hacer esa. Pero no eran los alcaldes, digamos, los que pidieron tiempo. Sí, adicionalmente hubo un alcalde de Bambamarca que dijo, yo tengo que ir hasta mi pueblo. Pero imagínense si vamos a sentarnos en una mesa de negociación, donde se tienen que tomar decisiones y vamos a seguir con las consultas, me parece que no es muy serio, ¿no? Eso no es muy serio. Pero entonces, ¿era eso o era que ellos no querían levantar sino suspender? Son cosas distintas. Ellos querían suspender temporalmente. Nosotros decíamos que se levante el paro. O sea que la consulta que ellos iban a hacer a sus bases era para suspender, no para levantar. Para levantar. O sea, en ese momento podían ser más para suspender hasta la consulta. A suspender hasta la consulta, ¿no? Entonces el premier le dijo, bueno, muy bien, entonces pongamos otro término, más amigable, dejar sin efecto. Tampoco quisieron. En realidad, la conclusión que nosotros hemos obtenido de este diálogo es de que ellos realmente no querían negociar. Ellos querían imponer condiciones, querían que el Estado declare inviable el proyecto Conga. Y eso de ninguna manera se podía permitir. Ahora, luego de esto se decretó el estado de emergencia y Marco Arana ha declarado hoy día que esa decisión ha sido un exceso porque desde hace dos o tres días que ya ellos mismos habían levantado las medidas de fuerza. Claro, lo que no dijo era que era una tregua de 72 horas. Que vencía a las 00 horas del día 5. Que vencía a las 00 horas del día 5. Se reanudaba. Se reanudaba. Entonces, prácticamente se reiniciaba el paro. Y es más, ya los colegios, algunos habían anunciado que no habían clases. A raíz del estado de emergencia, se han reanudado las clases. Ahora, de hecho, el haber dado una tregua de tres días que ellos dieron a partir del viernes, quería haber sido influida por la manera como la policía esta vez actuó más enérgicamente en el despeje de las carreteras, ¿no? Me parece, ¿o no? No, mire. ¿El día viernes no fue un poco más fuerte la policía en esto? No, lo que pasa es que cuando ellos han cedido y han hecho la tregua, nosotros inmediatamente hemos procedido a desbloquear las carreteras. Eso ha coincidido con el tiro de ellos. Porque en todo momento la indicación del presidente Ollanta y del Ministerio del Interior ha sido proteger a la población. Proteger y tener mucho cuidado con los asusadores. No queríamos heridos, no queríamos muertos. El Perú tiene experiencias muy funestas de muertos en este tipo de movilizaciones. Ahora, el hecho de que hayan dado una tregua de tres días, en realidad era una suerte de aceptación de debilidad, porque ya la gente estaba desesperada, ¿no? Sí, además tenían que limpiar la ciudad, tenían que lograr abastecimientos, pero como comprenderá usted a veces, no es solamente porque estoy débil, sino también porque quiero tomar aire, quiero obtener más oxígeno para continuar un paro de larga data. Porque yo le podría decir, oiga, pero si ya se estaban debilitando, ¿para qué declarar el estado de emergencia? Sí, por eso le digo, nosotros una lectura que tuvimos fue que estaban tomando aire, ¿no? Ellos querían oxigenarse, querían continuar con la paralización, radicalizarla cada vez más. Ya se hablaba que el presidente regional iba a declarar la intangibilidad de las lagunas, iba a llevar a toda la gente allá, iba a hacer una ordenanza regional. Entonces, la cosa no venía para menos, ¿no? Claro, otra hipótesis es de que estaban debilitados, pero en nuestro entender, lo que ellos querían, a pesar de que habían perdido cierta fuerza, ellos querían tomar oxígeno para recuperarse y volverse a lanzar. ¿Por qué? Porque la propuesta la tienen muy clara, ellos no están de acuerdo con el proyecto. Bueno, el defensor del pueblo, o el defensor adjunto del pueblo, el señor Orlando Luque, ha estado todo el día tratando de lograr que las autoridades firmen de este documento que no se llegó a firmar ayer. No hemos podido comunicarnos con él finalmente, no sabemos cuál habrá sido el resultado, pero ¿qué información tienen ustedes? Bueno, que hasta ahora no se ha firmado, y el defensor adjunto tuvo un trabajo muy importante de unión entre las dos partes. Él ha estado hasta el último luchando para que se firme el documento y no se llegue a esta medida. También como al monseñor Cabrejos, a quienes les agradecemos públicamente su trabajo, un trabajo equilibrado, un trabajo justo, muy transparente, y que lamentablemente los dirigentes no han querido llegar a un buen término. Creemos que ahora están echándole la culpa al gobierno, que es un exceso, pero ellos no piensan por el poblador cajamarquino, por la señora que tiene su puesto en el mercado, por el que tiene sus vacas y que produce leche todos los días y que tiene que tirarla al río. No se preocupan por el que tiene un hotel, un restaurante. Toda esa gente estaba como secuestrada. Y esa gente es la que de alguna manera estaba reclamando que el Estado acuda en su ayuda. Y eso es lo que se ha hecho. Bueno, de hecho, no sé por dónde tengo estas instrucciones, estas directivas, esta especie de ordenanza, del comando de lucha, con todas las disposiciones. Parece efectivamente el gobierno de los soviets, del soviet, de la dictadura, del proletariado aquí, con horarios para distintas cosas. Aquí, como por ejemplo aquí puedo decir, transporte de combustible restringido una vez a la semana, solo los días sábados puede entrar el combustible. Ingreso de artículos de primera necesidad los días viernes y sábado, para los mercados y paradas. Transporte de gas para uso doméstico solo el día sábado, en horario de 6 a 10 de la mañana. Una premia identificación del conductor, vehículo de transporte y mercadería, para el ingreso y salida de vehículos de transporte que conducen personas que merezcan ser... Este es un gobierno, era un gobierno, un gobierno... Un gobierno paralelo. Paralelo, con una serie de disposiciones. Es una cosa increíble. Sí, hay mucha gente, cuando hemos llegado al aeropuerto, que nos ha recibido y nos sorprendía, como estaban aplaudiéndonos, ¿no? Porque decían, vaya, por fin el Estado se acordó de nosotros. Hoy día en la mañana, aquí hice un recorrido por los mercados y por las escuelas, la mayoría de las personas, casi con lágrimas en los ojos, me decían, ya era hora, ministro, que viniera. También es cierto, y lo quiero decir con toda transparencia, que hubo algunas personas que no eran activistas, pero que estaban en su lugar y me decían, ministro, está bien, se ha restituido el orden, pero ¿quién nos informa, quién nos saca de la duda del proyecto Conga? Así es, esa preocupación es real. Es real. Es real, por supuesto. Y en eso, pues, el gobierno, ni el anterior ni este, ha tenido hasta ahora la capacidad de explicar, y menos aún la empresa, ¿no? Sí, es que pasa que a los técnicos del Estado ya no les creen. A los de la empresa, menos. Sí, pues. Y los que están, hay técnicos muy equilibrados en Cajamarca, que ellos deberíamos convocarlos también, si se hace un peritaje para que participen, pero no aquellos que a través de la lucha se han vuelto ambientalistas y técnicos. Usted escuchaba en ese diálogo gente que de repente no tenía la capacitación profesional, pero le habla como un profesional porque ha repetido toda la misma letanía de todo el tiempo, ¿no? De la laguna, del trasvase, que... Entonces, con esas personas no se puede dialogar. Creemos de que aquí tiene que haber algo imparcial. Tenemos que tener un peritaje, porque sabe que esa población de Cajamarca tiene que estar informada mejor. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Cuando estás controlado, la presión alta no es una opción. ¡Cuídate! Un exitoso programa de RIMAC Seguros para el control y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas. RIMAC Seguros Compartimos con Manuel Martí Corena nuestro canal online, que le permite hacer muchas operaciones sin perder tiempo y sin alejarse de su magnífico sofá doble espuma que se amolda perfectamente a su anatomía. Comparte, Manuel, con nosotros el regalo de su primer aniversario de bodas, con el que sorprenderá hoy a su mujer. Consulta de productos y servicios, detalle de llamadas y facturación. Cuanto más disponibles estamos para ti, más lo estás tú para los tuyos. Movistar. Compartida. La vida es más. Buscábamos modelos para la nueva ropa interior de Plenitud Active. Y así conocimos a Marta, que le encanta viajar. A Rubén, que siempre va al estadio. Para ellos y para ti, creamos la primera y única ropa interior con protección para adultos mayores. Hecha con Cotton Flex. Una innovadora tela que se ve y se siente como algodón. Y es que todos tienen algo en común, que viven la vida a plenitud. Pruébala y siente la diferencia. ¡Gracias! 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 Y bien, justamente ahora la producción nos trae la información de que el comité de lucha estaba cobrando... Cobrando cupos incluso, no solamente en las carreteras, sino a las tiendas. Son impuestos, impuestos, impuestos revolucionarios. Bueno, pero lo que no me queda claro es, aparentemente, ¿qué información tienen ustedes? Que los alcaldes, en fin, las autoridades que iban a firmar, que estuvieron presentes en el diálogo. ¿Van a firmar o no van a firmar el documento? ¿El documento ya fue? Bueno, nosotros esperamos que lo firmen, porque se habían consensuado dos mesas de trabajo. Una mesa para ver el tema de la minera Conga, y la otra mesa de trabajo para el desarrollo integral de Cajamarca, en la cual el gobierno se comprometía a hacer una serie de obras en conjunto, como le mencioné, con la empresa, y también del presupuesto nacional, para atender varias necesidades en el área de inclusión social, en el área de transportes y comunicaciones, porque sabemos y entendemos que ahí hay muchos intereses del país en juego, con toda la inversión minera. Pero de acuerdo a la información que tienen ustedes, ¿cuál es el ánimo de estas autoridades de firmar? Bueno, hasta ese momento estábamos totalmente de acuerdo. Se había consensuado ya un acta, y al final lo que nos quedó como discrepancia fue levantar el paro o suspender el paro. Y en eso nosotros no podíamos dudar ya de parte del Estado. Ahora, el Estado de emergencia se ha dado por 60 días, pero si ellos van a dialogar con nosotros, llegamos a un acuerdo, levantan toda medida de fuerza, podemos también suspender, levantar la... O sea, que si firman, digamos, el acuerdo... Claro, con una propuesta ya concreta, real, todos los factores que son los más representativos de Cajamarca. Y yo quiero resaltar algo, señor Altados, que durante la discusión hubo una participación muy valiosa del presidente de la Cámara de Comercio, en la cual él expuso con mucha claridad que no toda la población de Cajamarca estaba con los líderes que estaban ahí, que en contra de la minera Conga. Que había gente que quería más información, que en este caso era neutral, y otros que definitivamente sí estaban de acuerdo con la viabilidad del proyecto porque les traía trabajo, les traía posibilidad de desarrollo. Entonces, eso lo dijo con meridiana sencillez y todos lo escucharon. Bueno, en las elecciones el movimiento Tierra y Libertad apenas tuvo en Cajamarca 4%. 4% en las elecciones regionales. Y quien estaba primero era el señor Absalón Bájez, que no es antiminero y fue sacado por el Juzgado Nacional de Elecciones. Digamos que las posiciones antimineras electoralmente no han tenido éxito. Así que no se puede decir que toda la población cajamarquina esté en contra de la minería. No, no toda la población. Pero sí hay que señalar que ellos requieren más información. Creo que el Estado tiene que... No, de hecho. Hay una historia muy mala de relaciones con Yanacocha y todo lo demás. Así es. Yanacocha hizo el otro día una suerte de mea culpa. Pero quizás debería ser un esfuerzo un poco mayor todavía, ¿no? No lo sé. Entonces, esa es la situación actual. Sin embargo, acabamos de tener la información de que en la tarde, la Asamblea Regional de Cajamarca estaba debatiendo una ordenanza para declarar inviable el proyecto Conga. Es decir, significaría que Santos no va a firmar ningún acuerdo para revisar o para estudiar o hacerle un peritaje al proyecto Conga o al estudio de impacto ambiental desde que ya lo declara inviable. Y, digamos, es la negación de toda posibilidad de acuerdo y de diálogo. Bueno, esperemos que cambie. Porque también... Ustedes también tienen esa información. Es que han estado discutiendo eso. Y no sé si ya la habrán aprobado. Sí, han estado hablando también con el alcalde Cajabán. Van tratando... están tratando de dar algunos acuerdos. Pero definitivamente yo pienso que el señor Santos ya sabe, ya sabe que si él no se siente en una mesa de diálogo, vendrán otros actores de la misma sociedad de Cajamarca que van a acudir a este llamado porque la población... Es un clamor en la población informarse mejor de Conga, informarse mejor del sistema del agua y quieren la tranquilidad. Entonces eso el señor Santos no va a poder dejar de ver eso. Él tiene que ver eso. Él es como autoridad. Nosotros vamos a aceptar aquellos interlocutores que sean válidos y el señor Santos esté invitado en cualquier momento a incorporarse. Y ojalá que podamos establecer una otra reunión en la cual se firme este acta y podamos proceder ya de una vez a llevar adelante todo lo que se acordó. De acuerdo. ¿Quiénes podrían ser esos interlocutores? La Cámara de Comercio, el alcalde provincial de Cajamarca que es una persona moderada, una persona muy equilibrada, el decano del Colegio de Abogados. El alcalde es renunciante de Serendín, creo que tú ya renunció o no renunció. Sí renunció y nosotros lo tuvimos que evacuar a él, a su esposa y sus hijos a Calima. Porque realmente los actos de vandalismo estaban ahí, lo querían matar al señor. Entonces creemos que esos interlocutores también queremos acudir y queremos llamar a los alcaldes, por ejemplo, la encañada, el alcalde de Guadmín, que es el alcalde de la parte alta, de tal manera de que nos juntemos nuevamente. Me imagino que ya han consultado con su pueblo y en esta próxima reunión vayan a firmar, si es que están de acuerdo. De acuerdo, sí, pues habría que hacerles una presentación también a las propias poblaciones campesinas de la propuesta. Sí, ¿sabe qué? Ahí ha habido mucho descuido de parte del gobierno. Estoy hablando de todos los gobiernos que han pasado. A esas personas no se les ha conversado adecuadamente, no se les ha llevado la información. Se ha dejado que los temores crezcan. Y esos temores han crecido de manera inconmensurable, de tal manera de que hoy día hay gente que le puede aportar su vida por decir no al proyecto. Sí, pues. Bueno, tenemos que ir a otra pausa. ¿Cómo no? Claro, la red donde todo es posible. Abre tu cuenta ganadora y entra a sorteo de un pack con el mejor cacao de oro verde y una batidora Kitchenet. RIMAC Seguros. Escuela de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hola. ¿Qué tienes en la boca? Dicen que la naturaleza se puso de acuerdo con sus habitantes para darles uno de los dones más preciados. Y les dio la lluvia justa. Les enseñó a clasificar sabores, sonrisas y que los logros, como tener el mejor cacao del mundo, están en uno. Este cacao pone... Abre tu cuenta ganadora y participa del sorteo de packs con el mejor cacao de oro verde junto a una batidora Kitchenet, además del gran premio de un millón de soles. No te conformes. Adelante. Y bugea. Continental. Orgulloso embajador de la marca Perú. Ya no busques más. Asegura tu auto en Corredores de Seguros Falabella y llévate un LCD de 32 pulgadas y un home theater. ¿Y no puedo asegurar mi auto? En Corredores de Seguros Falabella asesoramos personas como tú. Compartimos en esta ocasión con César Guamaní nuestra atención por teléfono, que le permite tener más tiempo para experimentar y lucirse en la cocina. Comparte César a su vez con nosotros, en la apertura de su primer restaurante, el feliz matrimonio entre un crocante cuy y una entonadora leche de tigre. 365 días al año, 24 horas, incluso en Quechua y Aymara. Cuanto más disponibles estamos para ti, más tiempo tienes tú para compartir tus éxitos. Movistar. Compartida. La vida es más. Para que el ron sea roncito, sumamos la nueva Andrius Triple Acción, que además alivia el dolor de cabeza. Andrius, lista al instante para actuar al instante. Solo algo perfecto puede rebasar la barrera del tiempo y dejar de ser parte de nuestro pasado para convertirse en algo eterno. Celebremos este legado con Cusqueña. Una cerveza elaborada con esa misma pasión por los detalles que maravillan al Perú y al mundo. Cusqueña. Celebremos este legado con el ministro del Interior sobre todo este asunto complicado. de modo tal pues que, bueno, ya, bueno, el hecho concreto es que la situación está normal, se ha normalizado. Se ha normalizado. Se ha normalizado. Todos los flujos, los de tránsito, los comercios se han abierto, en todas partes, los colegios. En fin, se ha normalizado. Los derechos se han restablecido, por decirlo así. Ahora, el estado de emergencia permite eso, pero también podría permitir abusos de parte del estado. No. Mire, al respecto, nosotros hemos estado el día anterior, el día sábado, conversando con todos los mandos de la policía. Hemos dado instrucciones muy precisas, hemos revisado los planes de operaciones. Y hemos conversado muchísimo sobre los derechos humanos, proteger a la población, no caer en excesos. Y es más, ya he dispuesto que conforme se vaya avanzando y se mantenga esta tranquilidad en Cajamarca, vamos a ir retirando a los policías de las calles, ¿no?, para que se coloquen en unas posiciones estratégicas y que la población no vea tanto policía en las calles, ¿no? Porque de alguna manera la población también no está acostumbrada a ver tanto policía en las calles y de la idea les da, pues, una sensación de como si estuvieran militarizados, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno para poner orden, no en la, digamos, en ciertas regiones complejas o complicadas o donde hay problemas, sino en el propio gobierno, ¿no? Porque, digamos, este paro que se estaba diluyendo, se estaba, sí, pues, estaba mainando considerablemente, fue revivido, se inflamó nuevamente con la filtración de este informe, infiltración parcial, además, porque solamente unas frases, unos párrafos, quizás los más tremendistas, para usar la palabra del ministro Andrea Descalzi, este informe sobre, del Ministerio del Ambiente, sobre el proyecto Conga, hay de él reporteros, ¿no es cierto? Eso fue lo que les dio la razón, o, digamos, ellos sentieron que tenían la razón y eso revivió, le dio, fortaleció el paro. El propio gobierno genera eso. Yo creo que hay que reconocer que se cometen errores también, ¿no? Y esos errores a veces son, tienen consecuencias como la que hemos visto. Pero también pretendemos de que los ministros tengan la libertad necesaria para desarrollarse su cartera, esa ha sido al menos la propuesta que ha habido en el gabinete, que hay en el gabinete de Salomón Leal, que a veces hace que se cometan este tipo de errores. Me parece que eso debería, vamos a afinarlo, ya se ha conversado al respecto, porque no podemos dispararnos al pie nosotros mismos. Entonces, eso definitivamente ya se ha conversado. Lamentamos que haya pasado, que de alguna manera ha retrasado esto, pero hay un propósito de enmienda muy fuerte. Y me imagino que de alguna forma depurar el gobierno, porque el propio presidente del Consejo de Ministros se ha declarado hoy día que hay una hoja de ruta y quienes no están de acuerdo decidirán por trabajar fuera del gobierno, porque tenemos una claridad meridiana, a veces redacta mal el propio ministro, de cuál es lo que llamamos crecimiento con inclusión social. Es decir, está diciendo, bueno, el que no está de acuerdo con la hoja de ruta, que mejor que se vaya. Eso es un poco lo que está diciendo, ¿no? Bueno, el premier Salomón Lerner, él tiene que poner orden y tiene que poner las cosas en su sitio. Me parece correcto. ¿Y eso cuándo se va a producir? Yo no tengo idea, es un tema que le compete al presidente del Consejo de Ministros con el presidente, que ellos se están evaluando continuamente a todos los ministros. Eso ha sido desde el inicio, el presidente fue muy claro al decir que todos los ministros están en evaluación permanente. Bueno, hoy había una declaración de Aguida García Naranjo, la ministra de la Mujer, diciendo que Conga no va. ¿Tenemos la declaración? A ver si podemos escucharla. ¿El video? ¿En Willax? El presidente Ollanta Humala ha dado su palabra y las decisiones de que este proyecto de Conga no va más, y por lo tanto lo que correspondía efectivamente es la vuelta a la normalidad, ¿no? El presidente, el Consejo de Ministros y el Premier, de que este proyecto no iba porque tenía un alto rechazo de la población. Y yo creo que esto nos implica que la población vuelva a la normalidad, que recupere la confianza, digamos, en esta palabra ofrecida y en esta decisión políticamente y tomada, que es tan importante, ¿no? Bueno, yo creo que no podemos seguir insistiendo en asuntos a los que se ha dado la vuelta a la página ya. El gobierno tiene una posición muy clara sobre la continuidad o no de determinadas iniciativas, y efectivamente no creo que tengamos que seguir incidiendo en buscar problemas o en buscar polarizaciones. Bueno, Conga no va, ha dicho, y ella dice que el primer presidente y el primer ministro dicen que Conga no va. Total, ¿en qué quedamos? ¿Va o no va? Yo quisiera abstenerme de hacer comentarios sobre lo que ha declarado la ministra, pero tengo muy claro que el presidente ha dado un mensaje a la nación y ha sido muy claro en los puntos respecto a la minera Conga. Bueno, después ella ha escrito un Twitter diciendo Conga va, pero no de cualquier manera. Es lo señalado por el presidente. Es una buena rectificación, me parece. Que fue la expresión que usó el ministro Guise, que en su momento, Conga va, pero no de cualquier manera. No, yo creo que eso ya el presidente ha dado su mensaje. Nuestro primer ministro también lo ha dicho en todos los idiomas, que esto se va a enriquecer el estudio de impacto ambiental, se van a garantizar las inversiones. Y no solamente es el proyecto Conga, señor Altagos, son los 20 mil millones más que hay ahí de inversiones, que el gobierno tiene que cuidar. El país no se puede desarrollar si no hay inversiones. Con más inversiones hay más trabajo, va a haber mayores posibilidades de desarrollo, de luchar contra el tema pobreza. Eso el presidente hoy antes lo tiene muy claro. Bien, ministro, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, también. En la hora de ir. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Antonio Sempere, profesor español, experto en asuntos laborales, en derecho laboral. Vamos a hablar de la reforma laboral en España y en el Perú. Regresamos. Vamos a hablar de la reforma laboral. Vamos a hablar de la reforma laboral.